Noemí Guerrero, integrante de la Unidad de Defensores Jurídicas, dio a conocer que durante el juicio que se llevó en Masaya hubo demasiadas violaciones al debido proceso a la norma constitucional. En el caso de Mauricio Mendoza, quien fue declarado culpable de cometer delitos de fabricación, tráfico, posesión de armas restringidos y sustancias o artefactos explosivos en perjuicio del Estado de Nicaragua. Y que los que eran los peritajes y las declaraciones testificales de los policías investigadores estaban pues en contradicción en muchos puntos a partiendo de la ruptura de la cadena de custodia que existió, que ellos mismos tienen que tener un procedimiento y respetar el mismo, tal es el caso, verdad, por un ejemplo del embalaje así como muchas otras cosas más, inclusive la destrucción de las dos bombas que supuestamente le encuentran a él, la hacen el mismo día, se constituyen a las 5 y 15 en las laderas de la laguna de Nindirí y a las 5 y 20 conforme recibo de ocupación ya lo tiene en sus manos el oficial Echeverry que es el investigador en cinco minutos, cuando en el mismo recibo de destrucción señalan que el proceso duró una hora, sin embargo el juez no estimó ni siquiera valoró eso en su sentencia. Hay una serie de violaciones y anormalidades que vamos a utilizar para la debida apelación. Uno de los puntos, verdad, muy importantes de que en su momento cuando presentaron ese recibo de ocupación, la suscrita como defensa técnica, pedí se pronunciara y no admitiera la misma ya que se establece que toda prueba debe ser presentada antes o es para su debida valoración y la destrucción o falta de la misma es la inexistencia porque no puede probarse el delito. Sin embargo, ellos utilizan para la destrucción supuestamente una normativa administrativa y una normativa administrativa no va a ser jamás y nunca superior a una ley. En otras palabras, seguimos en una violación constante de lo que es y debe ser un proceso ajustado a derecho por parte de los jueces, siendo que es costumbre la policía de Masaya crear y ellos pues tienen el honor, dicen ellos, que se sienten orgullosos porque no son la policía de Managua cuando señalan pues en ese sentido de que las cosas van a dar positiva a lo que ellos den. Guerrero afirma que la pena podría estar entre cuatro a ocho años. No sabemos, la fiscalía está pidiendo la pena máxima, la suscrita pues en el debate de pena pidió la pena mínima a pesar de que vamos a ejercer el recurso que en derecho corresponde irnos a apelación y si no resolvemos en apelación a favor de él, de su inocencia procederemos a hacer la respectiva recurso de casación en su momento como unidad de defensa jurídica, vemos los derechos y no vamos a permitir que se sigan violentando derechos, aplicando mala norma que inclusive ya hay muchos jueces que estiman y han dado pues en sus autos señalamientos de que pues en realidad existen violaciones al debido proceso, los han reconocido y no está al margen este juicio en cuanto a las violaciones del mismo, como ya le señalaba.